¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos de Fashion TV? Me encuentro aquí con Lorena Sarabia, una diseñadora mexicana. Platícanos un poco acerca de esta nueva colección. Bueno, hola. Presentamos Otoño-Invierno 2014. Exacto. Es una colección que no tiene inspiración, sino simplemente creo que es una propuesta muchísimo más madura a lo que estamos acostumbrados a ver de la marca. Y mi objetivo siempre es ser comercial primordialmente y creo que la nueva propuesta en cuanto a transparencia y un look muchísimo más deportivo a lo que estamos acostumbrados a ver, creo que es muy interesante. Bueno, ¿cómo fue que te nace todo este cambio a lo deportivo? Creo que entender qué es lo que te está pidiendo tu consumidor y sobre todo tener muy claro cuáles son las tendencias a nivel internacional es básico y sobre todo escuchar muy bien tus colecciones anteriores, qué ha funcionado y qué no ha funcionado es primordial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!